Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en el social. Antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Ha pasado mucho tiempo desde que subí un video de la escopeta KRM, y el día de hoy veremos si esta arma aún sigue eliminando de un solo disparo como antes. La escopeta KRM ha sido considerado como una de las mejores escopetas que existe en el juego, siempre se ha mantenido en el top igual que la escopeta HS0405, a pesar de los nerfeos. Si, tuvieron un cambio negativo bastante notorio, pero he leído tantos comentarios donde hacen saber que la escopeta KRM aún sigue confiable, y tienen toda la razón, ya que con un disparo a la cabeza quita hasta 330 de vida, siempre y cuando los perdigones no tengan tanta dispersión. Si cuentas con la ventaja de cañón largo y largo alcance, con un disparo a la cabeza puedes quitar hasta 500 de vida, si así como lo escuchaste. Con eso es más que evidente, que con un solo disparo eliminarías a tu enemigo. Presta atención y analiza estas situaciones conmigo, donde veremos el poder devastador que aún tiene la KRM. Veamos crack. Muy bien, acabo de retirar la KRM de la caja. Hice una configuración algo diferente. Al mismo tiempo me doy cuenta que mis compañeros están siendo eliminados. Es el mejor momento para probar mi escopeta. También llevo tiempo sin jugar con escopeta, así que será normal si fallo disparos. Como te has dado cuenta, últimamente las escopetas son bipolares. A veces logras tumbar a tu enemigo de un solo disparo, y a veces necesitas de 3 disparos para abatirlos. Abatido. Quedan 2. Tienes que tener una buena puntería para usar la escopeta y también movilidad. Pero crack, no es mi culpa de que usted sea tan distraído. Y deje de quejarse de la escopeta, que apenas volví a usarla. Rayos, me robaron una baja. Tengo que confirmar las bajas porque hay alguien allí robando las kills. Tengo que activar las placas. Hay un sniper en la montaña, y queda uno del equipo enemigo que acabo de eliminar. No puedo distraerme tanto, o el francotirador me eliminará. Eliminado. Aprende a jugar con otra mierda de arma, loco. No se atenga a una mierda de cagada de arma. Crack, pero si apenas volví a usar la escopeta. Entiendo. No debo usar armas que a mi enemigo no le gusta. Pero ¿cómo voy a saber qué armas son las que quiere que use? Bueno, mejor me voy de aquí. Pude reanimar a mis compañeros. Ahora mismo tengo un equipo enemigo adelante. Y hay uno del otro lado. Quieren rushearnos, pero tenemos buena posición. Necesito que se acerquen para eliminarlos con la escopeta. Aquí vienen. Rayos, si no me hubiera movido rápido, iba a morir. Sé que llevo un arma poderosa conmigo, pero no debo confiarme tanto. Eliminado. Quedan dos nada más, pero ni siquiera están trabajando en equipo. Eliminado. Activo las placas y al mismo tiempo me acerco. Donde provienen las señales enemigas. ¿Y este qué está haciendo aquí? Pobrecito. Según él, se estaba escondiendo. Como te has dado cuenta, la escopeta aún sigue siendo mortífera. Si tienes una buena puntería, el arma sí matará de un disparo. Me hice una configuración muy precisa. Le coloqué accesorios para evitar la dispersión de perdigones, ya que eso es lo que afecta mucho a la escopeta. Primero le coloqué un cañón estrangulado. Con este accesorio obtengo más alcance de daño y menos dispersión de perdigones en el disparo de cadera. Y también al usar la mira. Tal vez digas que está mejor el silenciador moredeador. Probablemente así sea, pero en este caso elegí el cañón estrangular, ya que me hace conservar algo de precisión y un poco de movilidad. Un cañón ampliado ligero RTC para aumentar su alcance de daño y aumentar la precisión de los perdigones, evitando mucha dispersión. Al usar la escopeta es necesario moverse rápido y apuntar rápido. Por eso es importante colocarle el accesorio llamado sinculata. Para ganar más movilidad y disminuir aún más la dispersión de perdigones en el disparo de cadera, es necesario colocarle un láser de 5 MW de MIP. Adhesivo de empuñadura granulado, para darle más forma al disparo con apuntado. Eso ayuda a asestar todos los perdigones en un solo punto, sin tanta dispersión. Crack, antes de copiar la clase quédate a ver el video completo, para que veas que la KRM con esta clase si es confiable. Gracias por ver el video, Crack. Hasta luego. Crack, antes de copiar la clase si es confiable. Crack. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!